Hoy vamos a hacer un impresionante arreglo con solo peperomias. Sucede a menudo que tenemos varias peperomias o plantas de interior o de exterior que las podemos colocar en un solo recipiente o maceta, pero a veces desconocemos que lo podemos hacer. Hoy vamos a hacer un arreglo solo peperomias, estas son plantas de interiores, entonces ustedes van a conseguir una maceta que les quede así como muy espaciosa para que empiecen a colocar sus peperomias. Yo escogí este recipiente que es de la cocina, pero lo uso para hacer mis terrarios. Cuando tienen esta parte como muy profunda, vamos a colocar como una macetica en la parte del fondo y ahí esta macetica tiene huequitos para que el agua también circule. Si ustedes quieren pueden colocarle carboncitos aquí debajo de la taza o simplemente le van a colocar alrededor de la taza unos carbones para que estos nos den oxigenación y eviten la propagación de hongos. Y también nos sirve como abono, como repelente. Este es un carbón después de usar de la parrilla o antes como ustedes quieran hacerlo. Ya colocamos acá, vamos a traer nuestro sustrato para empezar a acomodar nuestro terrario. Les comparto que todas estas peperomias que yo tengo acá son de mi colección y las tengo hace varios años y las estoy empezando a agrupar porque ya no tengo espacio. Esto les comparto cuando ustedes no tengan mucho espacio y se hayan vuelto coleccionistas. Simplemente arman terrarios y esto nos ayuda a economizar espacio. Vamos a rellenar así y luego sí vamos a colocar nuestras peperomias. En el orden que ustedes quieran, si ustedes las quieren combinar, hay algunas con colores muy bonitos. Vamos a colocar esta planta que es la peperomia sandía. La vamos a colocar de esta manera, le vamos a hacer como un hoyito para que no nos quede tan alta. Y la idea es que nos quede así como de lado para que esto nos empiece a dar un toque. Vamos a empezar así. Si por decir algo, la maceta que ustedes le colocaron en el centro les queda muy alta, entonces simplemente la quitan y ponen una más pequeñita. En este caso la voy a quitar porque no me da espacio para colocar la planta. A veces hay unas plantas que son súper pequeñitas y con esto nos vamos ayudando con la tacita. Y si no, pues no importa. Simplemente la quitan y van acomodando sus plantas. Listo, acá ya empezamos a acomodar nuestra planta. Vamos girando, girando y vamos a ir colocando las otras plantas. Esto lo hago a menudo para las personas que me han escrito que se han vuelto coleccionistas y no tienen espacio. Simplemente van a ir colocando estas peperomias así de ladito y listo. Van a ir rellenando con su sustrato. Este sustrato debe tener abono. Si ustedes ven que al sacar la planta tienen cochinilla en el sustrato, le tratan de quitar un poquito la cochinilla y le van a colocar fungicida o si no, alcohol al 70%. Bueno, ahí vamos. Vamos a seguir rellenando esta parte. Bueno, acá vamos a colocar una de este color, mirenlo hermosa. Esta tiene unas flores, unas espigas muy bonitas. Cuando florece, tiende a tener un color como más verdoso. Esta en lo personal a mí me gusta porque es una que prende bastante fácil, se ramifica mucho, mucho hacia los lados y la he tenido que cambiar de maceta varias veces. Cuando yo la compré, la compré en una macetica súper pequeñita, era como una P7. Y de ahí fue creciendo fácil y rápido. Acá vamos a colocarle esta rojiza. Esta también es muy bonita, no me ha dado flores todavía. Acá la vamos a colocar de esta manera. Les recuerdo que si ustedes las quieren tener súper apretaditas, lo pueden hacer. Yo las pongo en este orden para que no se me queden tan justas. Por la humedad, si la vamos a tener en exteriores, no tienen por dónde ventilen. Bueno, acá vamos a dejar esta así. Y luego vamos a irle rellenando. También pueden usar piedritas, las que ustedes quieran. Vamos a ir a colocar otra en esta parte. Vamos a colocarle esta morada. Esta tampoco ha florecido. A esta le encanta un poquito más al sol que las anteriores. Vamos a colocarla por acá. Y así va tomando forma nuestro arreglo. Acá, por ejemplo, esta, que es de hojas bastante grandes, un poco más grandes que las anteriores, simplemente le dejan el espacio para que ya no, para que ya tenga ventilación y no se nos vaya a tener problemas de pudrición de las hojas. Acá vamos a colocar otra. Puede ser una variegada que tengo por acá. Esta es súper linda. Solo color de las hojas impacta. A mí me encanta. Es súper hermosa. Vamos a abrirle un espacio acá para dejarla de este lado. Y nos va quedando así. Acá le vamos moviendo como para darle ese espacio de aireación. De esta manera. Que nos queden así bonitas. Recuerden que las hojas de estas peperomias son un poquito delicadas. Entonces, al manipularlas, debemos hacerlo con cuidado para que nos queden bonitas. Bueno, así va quedando nuestro arreglo. Solamente vamos a seguir rellenando. El riego que vamos a tener con ellas es un riego cada ocho días, cada semana. Como ustedes las acostumbren. Estas plantas son de bastante agua. Pero al no tener orificio en nuestra maceta, entonces vamos a regar menos. Simplemente van a meter un palito. Si el palito sale húmedo, riegan ligeramente. Yo les comparto que cuando tengo este tipo de plantas, simplemente les hago riegos ligeros. Y con esto tienen. ¿Por qué? Porque a veces cuando regamos abundante, vamos a volver a regar. Y el agua todavía está ahí. Y terminamos pudriéndolas. Entonces vamos a rellenar un poquito más aquí. Y en esta parte de arriba, que nos queda un espacio, vamos a colocar una que a mí me encanta por el color de las hojas y su flor. Ahora vamos a colocar esta que a mí en lo personal me encanta por su flor. Esta va floreciendo. Lo hace a menudo y es súper, súper encantadora. Vamos a colocarla acá en el centro. Si ustedes quieren, se pueden ayudar con más sustrato, con piedritas para que esta se sostenga solita. Yo lo voy a hacer así con la mano para irla como apretando y esta se sostenga solita. También le podemos dar un toque final con piedritas de colores o con gravilla, con lo que tengan en casa. Vamos a empezar a rellenar estos espacios con un poquito de gravilla para darle ese toque. Acá les voy a girar como va quedando nuestro arreglo de solo peperomias que vamos a tener en interiores o en exterior. Así va quedando. Bueno, acá vamos a ponerle piedritas para irla decorando los espacios que se alcanzan a ver.